El beso que movía mundos, olvidaba su entorno y ese vestido en tu cuerpo, hecho con mi vida, se caía a girones. Ensayé dramas, pero regresaste, pero no regresaste. Mis ojos, mis ojos ya no duermen, viendo un pasado, oliendo este presente. Ese no tan ajeno, tan lejano, en el que no habrá raíces ni semillas. Y aún así, era un amor tan puro, que no sobrevivió entre tanta miseria. Bueno, lo podéis encontrar en la página web de la asociación, ¿vale? La asociación se llama Proactivo. Y lo segundo que os traigo es un micro relato de los míos, se llama Realidades. Para ella, el no puedo con mi alma no era una frase hecha. Ella era consciente, a cada instante, de lo que pesaba aquel apéndice invisible e imaginario. Iba arrastrando cada paso, incluso respirar un resultado opresivo. Como sabía que era su alma la que le castraba, decidió deshacerse de ella. Empezó a crear planes para conseguirlo sin acabar con su propia asistencia. Procedimientos rocambolestos que acabaron persuadiando a su familia de que debían llevar al psicólogo. Este, práctico y pragmático, amante de su propia fe, le aseguró, tras escuchar brevemente su caso, que lo que le pesaba era el cuerpo y que debía aprender a convivir con él. Aquella misma noche, mientras observaba extasiada la sangre que sin remedio ya fluía de sus muñecas, demostró cuán equivocado estaba el psicólogo. Gracias.